Juan Osorio hunde a Xi'an Xi'an y lo desprestigia ante todo Televisa. No es sorpresa que la carrera de Xi'an Xi'an esté pendiendo de un hilo, pero lo que sí fue un golpe bajo es el reciente desprestigio por parte del productor Juan Osorio, quien se encargó de arrastrar el nombre del cubano ante toda Televisa. Después de su participación en la Casa de los Famosos, parece que Xi'an no sale de un escándalo para entrar en otro, y ahora Osorio le cerró todas las puertas. Desde luego que Juan no se anduvo con rodeos y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar con Xi'an, fue claro al asegurar que ni siquiera es actor, porque según Osorio no está dispuesto a aceptar en sus producciones a personas con el historial del cubano, quien se portó pésimo y mostró lo peor de sí mismo en el reality show. Todo se remota a la polémica dentro de la Casa de los Famosos, donde Xi'an fue acusado de escupir en la comida de sus compañeros y de ser grosero con algunas de las participantes. Estas actitudes encendieron las alarmas en Televisa y Juan Osorio decidió ponerle fin a su carrera como actor, dejándole claro que ni en sueños lo considerará para sus próximos proyectos. Lo peor es que Xi'an Xion pensaba que con su participación en el reality su carrera despegaría, pero le salió el tiro por la culata, porque Osorio no solo lo tachó de irrespetuoso, sino que además dudó públicamente de sus dotes como actor. En una reciente entrevista, el productor mencionó que prefiere trabajar con gente del SEA, quienes según él son los que verdaderamente tienen la preparación adecuada. Este golpe viene en el peor momento para Xi'an, que tras su paso por el reality show, se esperaba que tuviera nuevas oportunidades en la televisora. Sin embargo, parece que Osorio ya movió sus piezas para bloquear cualquier intento de contratación del actor en las telenovelas. Con esto, deja claro que no le tiembla la mano para desterrar a quien no cumpla sus estándares. Lo más irónico es que Xi'an veía seguro el hecho de que Osorio lo ficharía para una de sus telenovelas, algo que el productor desmintió rotundamente. Y si las palabras de Juan no fueron suficientes, las acciones lo fueron más, porque en la entrevista el productor se refirió a él y a los otros integrantes del Team Tierra como grandes manipuladores, mostrando su evidente desprecio. Osorio también dejó claro que, además de Xi'an, tampoco soporta a otros dos compañeros del reality show, a quienes tachó de groseros y faltos de respeto hacia las mujeres, por lo que parece que el productor está dispuesto a usar su influencia para que todos en Televisa conozcan los actos de Xi'an y no le den ninguna oportunidad laboral. Como es bien sabido, en Televisa las decisiones de Osorio pesan mucho, y si él ya expresó su rechazo de forma tan pública, será muy difícil para Xi'an conseguir un hueco en las producciones de la televisora, especialmente porque Juan fue firme al decir que no quiere a alguien doble cara y ventajoso, y el mensaje fue recibido fuerte y claro por los ejecutivos. Lo cierto es que el camino de Xi'an Xion en México no pinta nada fácil, especialmente cuando Osorio, uno de los productores más influyentes, lo ha señalado como una persona poco profesional y cuestionado abiertamente sus habilidades como actor. Esto solo confirma los rumores de que la carrera del actor de Corazón Guerrero ha tocado fondo. En definitiva, Xi'an Xion se metió en un lío del que será difícil salir, ya que parece que Juan Osorio le dio la estocada final, y ahora el cubano tendrá que luchar para limpiar su nombre en una industria donde los escándalos son la receta perfecta para el olvido. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.